Música Ciertamente nuestras leyes tal vez necesitan ser revisadas Se necesita invertir en la niñez y la adolescencia Interpela muchas veces que tenga una pena mayor robarse una vaca que abusar a un niño La noticia de la niña embarazada de 10 años tras un abuso recorrió el país y parte del mundo La discusión parece centrarse ahora en si debe abortar o no No obstante el estado paraguayo con su legislación protege sobre todo la vida Y aunque suene paradójica la pregunta La cuestión es ¿el estado paraguayo realmente protege la vida? Al año se registran unos 800 casos de niños y niñas abusados sexualmente Casos como el de una niña de 11 años en Guarambaré que es aún más grave Porque no fue violentada una sino dos veces Cuando ella tenía 5 años había sido abusada por su propio padre Y que hace 6 meses había sido abusada por su padrastro El padrastro ahora está imputado por el Ministerio Público Quiere salir de la casa porque ella no estudia, porque no le permiten No tiene documentos, ella vende frutas por la calle ¿Usted cree que ella se encontraba en un estado de indefensión y vulnerabilidad? Una niña, no hay muchos casos así, verdad, es que dos veces haya sido víctima de abuso, verdad No tenía documentos, esta niña no va a la escuela, esta niña trabajaba como vendedora ambulante Falló el sistema con ella Posiblemente no se llegó a ella El gobierno está en un proceso de poder tener llegadas a la comunidad ya hace bastante tiempo Tenemos que reconocer que hay grandes debilidades todavía a nivel institucional Evidentemente hay una falencia, o sea necesitamos llegar a más sitios, a más lugares Necesitamos colar a los niños para poder ellos captar a quien pedir ayuda Pedir ayuda a la profe, a las CODENI Cuando llega una criatura víctima de un caso de violación, ¿cómo actúa la CODENI? ¿Qué hacen ustedes? Hablamos con la persona que le trae, ya sea familiar Y de ahí le llevamos directamente a la Fiscalía La Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente Más conocido como CODENI Fue creado para brindar protección, promoción y defensa de estos derechos Sin embargo, de los 250 municipios, 75 no tienen consejería Significa que existen 175 oficinas Para 2.600.000 personas menores de 18 años CODENI, oficina CODENI La oficina de CODENI Del Mercadillo Y muchos de los que sí tienen consejería municipal No tienen el equipo multidisciplinario que exige el código de la niñez Un abogado, un psicólogo, un asistente social, entre otros ¿Tienes un psicólogo o una psicóloga? ¿Tienes un abogado? ¿Qué más? Y dos funcionarios, no, tres funcionarios más ¿Acá en la Código de la Niñez de Luque, con qué personal cuentan? Estamos contando con la dirección, asesoría jurídica, departamento de psicología con la licenciada Patricia Escobar O sea, que ustedes, digamos, cumplen aquello que establece el código de la niñez en torno a las personas que tienen trabajo correcto Totalmente no, carecemos de asistencia social Lo que nos faltaría es una trabajadora social Ir a psicólogo hace ese trabajo Acá, pues, todos somos algunas veces sacerdotes, actuamos de psicólogo, doctor, de todo Porque eso es lo que permanentemente se dice, que es por falta de recursos económicos ¿Por qué no tienen todavía asistente social? Y generalmente es por un poquito la falta de recursos ¿Cómo trabaja la Código de Incapiatad para evitar que hayan niñas víctimas de violación? Y el año pasado estuvimos haciendo charlas en los colegios Este año todavía no estamos haciendo El abuso de una niña de 11 años en Guarambare en dos ocasiones Y el de muchas en todo el país Son las consecuencias de estas debilidades en los organismos del Estado Hubo fallas en algunas instituciones e incluyo la Fiscalía Considerando que ya ella vivió una violación anterior Y ahora fue expuesta nuevamente a una situación similar En casos de abuso hay muchas cosas Por eso que tienen que intervenir las personas especialistas en el tema Como decirte, psicólogos, psiquiatras Los juzgados tampoco cuentan con sus asesores de justicia Es así que no tienen psicólogos, trabajadores sociales o pedagogos especializados Y ahora estamos viendo con la Fiscalía para asistirle psicológicamente Ella está en guarda con la madrina Lo importante ahora es darle esa contención que necesita la menor Estamos viendo el tema de sacarle su documento Después de recibir el tratamiento psicológico Necesita también ir a una escuela O sea, retomar su vida Más especialistas, mayores recursos, mejor educación Son algunos factores que deberían considerarse Para brindar mayor protección a niños, niñas y adolescentes Algo en lo que coinciden tanto organismos del gobierno Como los no gubernamentales Y es invertir en los recursos humanos expertos Para determinadas áreas de salud mental Para que lleguen a las comunidades Es urgente hablar sinceramente Sobre las situaciones que problematizan A la niñez y a la adolescencia en el Paraguay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!